Con respecto a los dichos del senador de la República, Fulvio Rossi, sobre la legalización de la marihuana, el director regional del Senda, Cristian Sainez, señaló que ellos como entidad no están ni en contra ni a favor de esta. El director regional manifestó que la institución es parte de la mesa de salud que se ha conformado, donde se está viendo el tema. Nosotros como Senda estamos siendo partícipes de una mesa de salud, junto al Ministerio del Interior, al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, que tiende obviamente a convocar a todas las organizaciones sociales, a las diferentes líderes de opinión también de nuestro país, a insertar el tema de la cannabis como prioritario. Sin embargo, esto no quiere decir que efectivamente estemos en pos o en contra de legalizar el uso de la cannabis. Sainez señaló que es esta mesa de expertos la que va a delucidar cuáles son los pasos que ellos deben seguir, como servicio nacional, para determinar si esta puede ser utilizada con fines terapéuticos. Primero, efectivamente, si pasa, porque la cannabis en un principio está en la lista 2, pasó a la lista 1, ¿cierto? De drogas duras. Ahora, esta mesa nos va a decir si efectivamente la cannabis pasa de la lista 1 a la lista 2 y si también se puede utilizar la cannabis con fines terapéuticos. Si se decide que puede ser utilizada con fines terapéuticos, Sainez señaló que se deberá determinar cómo será su comercialización, por lo que aún queda mucho por analizar y por trabajar. El director regional señaló que este tema fue un compromiso de campaña de la presidenta Bachelet, por lo que se está escuchando a todos los sectores sobre este tema y con altura de miras se tomará la decisión que sea mejor para la ciudadanía.